Tres turistas estadounidenses murieron en un centro turístico en las Bahamas después de enfermarse. Confirmaron funcionarios de la nación insular Atlántica y otra mujer estadounidense fue trasladada en avión a un hospital para recibir tratamiento, según AP. Dentro de las víctimas se encontraba Vicent Sharella, un hombre de 64 años quien había viajado al resort de lujo de Sandals en las Bahamas junto a su esposa Donis, de 64 años de edad, para celebrar su aniversario de bodas. Vicent, un jubilado que vivía en la ciudad de Panamá, Florida, pero era originario de Alabama, murió el viernes 6 de mayo. Aunque en un principio el primer ministro interino Chester Cooper emitió un comunicado diciendo que la policía está investigando las muertes y que se desconocía la causa de las mismas, ahora se especula que podría deberse a un aire acondicionado defectuoso, de acuerdo con Daily Mail. El personal del hotel encontró el cuerpo de Vicent poco después de las 9 de la mañana del viernes en su villa y llamó a la policía. Los oficiales de la estación de policía de Georgetown llegaron a la escena donde también recibieron un informe de otra pareja del hotel que no respondía. Minutos más tarde los tres fueron declarados muertos. Minutos más tarde los tres fueron declarados muertos. Minutos más tarde los tres fueron declarados muertos. Gracias.